La última tanda de testigos convocada por la defensa de Gregorio Ríos está destinada a desacreditar a quienes apuntaron contra el entorno de Alfredo Llabrán, como Ricardo Manselle, que había revelado reuniones entre el empresario y Gustavo Preyeso en una oportunidad y con Aníbal Luna en otra. Yo no confío en él, nunca... No pude confiar en él durante ese año, esos dos años de socio, uno puede confiar en una persona o no, depende de las distintas situaciones. Ahora bien, si esas reuniones se hubiesen producido diciembre del 96 o durante los primeros meses del 97, ¿usted las tuvo que haber presenciado obligatoriamente o pudieron haber estado esas personas y usted no haberlas visto? Obviamente, si iba una vez por semana, podría haber ocurrido cualquier tipo de reunión. Y usted no haberla presenciado. Obviamente, sí. No tengo más preguntas. En Dolores quedan solo dos jornadas más de declaraciones, mientras que la sentencia se dará a conocer el 26 o 27 de enero, es decir, a días del tercer aniversario de la muerte del fotógrafo.